Muy buenos días a todos. Hoy vamos a ver la actualización semanal del building La Coya a la 63-65 Collins Avenue. Como les sabemos, este building tiene 528 unidades y hay 36 a la venta. Hay un poco de movimiento de actividad a este edificio esta semana, la semana del 27 al 3 de mayo. El 27 de abril al 3 de mayo. ¿Qué tenemos? Como yo lo dije, tenemos una propiedad que está expirada, que está fuera del mercado, y a uno que está vendido, que está vendido al precio de 750.000 y que es de una habitación. Se ha vendido el 24 de abril exactamente. Entonces, ¿qué es? Es unidad 3411. Se puede notar aquí, porque está puesto, que se ha quedado solamente 59 días en el mercado, que es muy poco, para unidad de este tipo de departamento. Y la vista a la línea 11, se ve aquí al plan floor, al dibujo, se ve que la línea 11 es una vista intercostal. ¿Qué más? No hay muchas variaciones de precio, no se baja, no se sube, pero hay una actividad muy importante para alquiler. Alquiler, sabemos que este edificio es 30 días mínimo, ¿ok? Y hay 53 unidades en el alquiler. Hay tres más esta semana y hay tres más también que está pendiente. ¿Pendiente qué quiere decir? Quiere decir que está en proceso de aceptación para alquilerlo. Tenemos también una que está expirada y una que está cancelada, que la quitaron del mercado. Y así está. ¿Cómo le ves? La crisis del COVID-19 no impacta muchísimo ni para los precios ni para la actividad. Bueno, había un poco más antiguamente, pero todavía hay actividad. Entonces, si usted quiere más informaciones sobre este edificio, aquí tienes todos mis datos. Y me manda un WhatsApp, me manda un llama. Y acuérdate, aquí clica en subscribe, en la campana, así recibirá cada semana, cuando yo pongo una nueva video en línea, una alerta. Yo espero que tú has disfrutado muchísimo de la video y nos vemos pronto. Hasta luego. Bye, bye.